Te bendecimos Espíritu Santo en esta hermosa mañana Levantamos un clamor, por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, por libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos y nutranos Que en el desierto hombro de un río, tu vida sopra hoy ¡Oh, sana, rey de salvación! ¡Oh, sana, Dios Altísimo! ¡Oh, sana, Jesucristo! ¡Jesucristo es Rey! ¡Oh, sana, rey de salvación! ¡Oh, sana, Dios Altísimo! ¡Oh, sana, Jesucristo! ¡Jesucristo es Rey! ¡Todos a una sola voz! Levantamos un clamor, por sanidad y redención Los que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, por libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos y nutranos Que en el desierto hombro de un río, tu vida sopra hoy ¡Oh, sana, rey de salvación! ¡Oh, sana, Dios Altísimo! ¡Oh, sana, Dios Altísimo! ¡Oh, sana, Jesucristo! ¡Jesucristo es Rey! ¡Oh, sana, rey de salvación! ¡Oh, sana, Dios Altísimo! ¡Oh, sana, Jesucristo! ¡Jesucristo es Rey! Y que todo lo que respire adora en su nombre Te exaltamos, te adoramos Y todos a una sola voz, silencio, diciendo ¡Oh, sana, al que viene pronto! ¡Oh, sana, al que vive! ¡Oh, sana, al Rey! 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 ¡Oh, sana, Rey! Hosana el Rey de salvación, Hosana Dios Altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana el Rey de salvación, Hosana Dios Altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo el Rey. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, cuánto que entre Cristo en nuestro Dios y nuestro Rey. Que levanten las manos todos los que estamos cansados en esta hermosa mañana. Hay como cuatro o cinco cansados. Los alegres, aquellos alegres. Los que estamos agradecidos porque Dios nos ha rescatado, nos ha perdonado. Te bendecimos Dios a ti. Que su presencia me encienda una vez más. Deseo estar siempre contigo Y conocerte cada día más Quiero tener más de ti. Yo te necesito. Dile con tus propias palabras. Te necesito. Te necesito. Lléname más de ti. Lléname más de ti. De tu dulce presencia mi vida entera es para ti. Lléname más de ti. Lléname más de ti. Lléname más de ti. Espíritu Santo mi ser pertenece solo a ti. Lléname más de ti. De tu dulce presencia mi vida entera es para ti. Espíritu Santo mi ser pertenece solo a ti. Deseo estar siempre contigo. Y conocerte cada día más. Quiero tener más de ti Yo te necesito, dile yo te necesito Te necesito Eleva tu voz y canta en este índice esta mañana Lléname más de ti Espíritu Santo mi ser pertenece Solo a ti Lléname más de ti De tu dulce presencia mi vida entera Es para ti Lléname más de ti Espíritu Santo mi ser pertenece Solo a ti Lléname más de ti De tu dulce presencia mi vida entera Es para ti Es para ti Mi adoración Jesús Mi Dios Mi escudo y mi fuerza eres tú Lléname en este día Lléname Te necesito Yo quiero ver a todo el mundo diciéndole lléname Alguien se atreve a levantar su voz en esta mañana y cantarle a papá Lléname de tu presencia Espíritu Santo Lléname en este día Lléname en este día Lléname te necesito Lléname de tu presencia Lléname yo te necesito Lléname en este día 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 De tu presencia lléname Lléname en este día Dios De tu presencia, de tu santidad Lléname en tu presencia Lléname Lléname en este día Lléname, te necesito Lléname en tu presencia Lléname Te necesito amado Dios Todos los días en mi vida Te necesito amado Dios Yo te necesito amado Dios Lléname en tu presencia Lléname en tu presencia Y así con tus manos arriba Y así con tus manos arriba le vamos a decir Lléname, pero lléname tu presencia Lléname en este día Lléname, te necesito Lléname de tu presencia Lléname de tu Santo Espíritu Lléname de tu Espíritu Como tú lo sabes hacer Te necesito Espíritu de Dios Vengo ante tu presencia Vengo ante tu presencia Espíritu Santo Vengo ante tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Vengo ante tu presencia Vengo ante tu presencia Vengo ante tu presencia Vengo ante tu presencia Amado Dios Oh mi Señor Mi ayudador Mi roca eterna Mi salvador Mi escudo Mi libertador Mi soldador Tú eres mi sanador Mi libertador Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete aquí En mi vida y en mi corazón Espíritu Santo Muévete aquí En mi vida y en mi corazón Eleva tu voz y el Espíritu Santo Solo un segundo más Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu presencia se mueve aquí En punto de vida en esta hermosa mañana Dios echó fuera todo mi temor Toda angustia Toda necesidad En el nombre de Jesús Su Espíritu está aquí Me llena su presencia Yo me acerco ante ti Confiado Confiado Me acerco a ti Confiado Confiado Jesús Conoces Conoces Mis luchas Mis problemas Tú conoces Solo de mí Delante de ti No podemos presentarnos Con máscaras Padre Tú conoces Mis victorias Tú conoces Mis fracasos Tú conoces Mis luchas Tú conoces Absolutamente Todo de mí Tú conoces Mis fallas Mis faltas Tú conoces Cuáles son Todas las cosas Por las cuales Yo estoy peleando Todos los días Pero yo sé Que no estoy Solo peleando Lléname En este día Lléname Te necesito Te necesito Lléname De tu presencia Lléname Como tú lo sabes hacer Lléname En este día Oh sí Lléname Espíritu Te necesito Lléname Lléname De tu presencia Lléname 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 El Santo de Israel Está pasando aquí El Santo de Israel Está pasando aquí Él solamente quiere sanarte Él solamente quiere tener Una relación contigo Su panera dice Que Él viene Y toca la puerta Y si alguien Escucha mi voz Yo cenaré con Él En esta noche Alguien esta mañana Tiene que tomar Una grandiosa decisión El de seguir El camino de Jesús Barca una eternidad Comienza Comienza una vida diferente En Jesús En Jesús Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Te necesito El cortero está pasando aquí Alguien quiere tocar el manto El corazón Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí, es aquí Su presencia es aquí, es aquí, es aquí Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Lléname, oh lléname, Espíritu Santo, lléname. Lléname, oh 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 lléname Todos a ti se postrarán Lleno de luz y de hermosura Infinito Infinito en dignidad Solo cántale Por la grandeza de tu gloria Todos a ti Todos a ti se postrarán Tú eres el Dios de gracia Dios de gracia y verdad Revelado en Jesús Toda plenitud Es en ti Majestor Poderón Nuestro Salvador Inmenso En amor Vemos su gloria En el rostro de Jesús Lleno de luz y de hermosura Lleno de luz y de hermosura Infinito en dignidad Por la grandeza de tu gloria Todos a ti se postrarán Dios de gracia y verdad Dios de gracia y verdad Revelado en Jesús Toda plenitud Es en ti Es en ti Es en ti Nuestro Salvador 忙 Vemos su gloria En el rostro de Jesús Demos tu gloria en el rostro de Jesús Majestuoso Dios Poderoso Rey Infinito en esplendor Nuestro Salvador Inmenso en amor Vemos tu gloria en el rostro de Jesús Dilo una vez más Vemos tu gloria en el rostro de Jesús Dile un fuerte aplauso a ese Dios y Rey que vive por los siglos de los siglos Aplausos Que tuvimos la vigilia Fue una noche espectacular porque sentí su presencia Como siempre en este lugar se ha sentido No importa como vencamos Cuales sean nuestras cargas Nuestras dificultades Sé que Dios en su bondad Y en su misericordia siempre está presto Para ayudarnos y bendecirnos No importa cuan Malo tú pienses que seas Dios no es Un Dios que te señala sino un Dios que te da Oportunidades Dios mandó a su Hijo A morir en la cruz No por gente buena No por gente justa Jesús no murió por jueces Porque solamente hay un juez Se llama Jesús Se llama Jesús y está en el trono Su palabra dice que Él no vino a condenar al mundo Porque el mundo ya está condenado Su palabra dice que Él vino a darnos vida Y vida en abundancia Porque fuera de Cristo podemos tener vida, sí Fuera de Cristo podemos tener paz, sí Pero es una paz muy diferente Jesús dijo en una ocasión Que la paz que Él daba era muy diferente Porque la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo Es eterna Él no tiene comparación Su amor y su poder no se puede comparar con nada Lo que hay aquí en la tierra Su palabra dice que toda, toda potestad Se le fue dada a Él por el sacrificio Y su palabra dice que todo, pero todo, todo Se inclinarán ante Él Hay una verdad Irreputable Creyentes o no creyentes En algún momento Todos van a topar con Jesús Unos en esta vida Otros tal vez cuando ya hayan muerto Pero nadie se va a escapar Nadie Pero los que estamos aquí Reconocemos tu amor Reconocemos tu grandeza y tu voluntad Espíritu Espíritu Has llover Has llover Has llover Abre las puertas del cielo Has llover Has llover Has llover Abre las puertas del cielo Siento Siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu espíritu Escucho el corazón del cielo Palpitar Dile Palpitar Una vez más Una vez más Siento la lluvia de tu amor 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 ¡Siento el viento de tu amor! ¡Siento la lluvia de tu amor! Siento el viento de tu Espíritu, escucho el corazón del Cielo palpitar Siento la lluvia de tu amor, siento el viento de tu Espíritu Corazón del Cielo palpitar, siento la lluvia de tu amor Siento el viento de tu Espíritu, el corazón del Cielo palpitar Siento la lluvia de tu amor, siento el viento de tu Espíritu Escucho el corazón del Cielo palpitar A chover, a chover, abre las puertas del Cielo A chover, a chover, abre las puertas del Cielo A chover, a chover, abre las puertas del Cielo A chover, a chover, abre las puertas del Cielo Sobre nosotros Espíritu de Dios Todos con sus manos arriba Queremos verte, muestra tu gloria Y conocerte, oh Dios A chover, a chover, a chover, abre las puertas del Cielo A chover, a chover, a chover, abre las puertas del Cielo A chover, a chover, abre las puertas del Cielo A chover, que abre las puertas del Cielo A chover, que abre las puertas del Cielo Abre las puertas del cielo Abre las puertas del cielo Ase ove Abre las puertas del cielo